Una apetecida Joder, loco Pero que oyes, eh Dale, dale, de una, de una ¿Qué tal el mercado nocturno? Nada, a mí el mercado nocturno no me puede salir nada Porque todo lo que quiero ya lo tengo Casi todo lo que quiero ya que tengo ¿Qué es novia? ¿Novia? ¿Estáis hablando del nuevo tactical shooter de Riot Que salió en 2020, no? Valorant se llama Ah, vale Carabessi, Carabessi, Carabessi ¿Me enseñe? They were both there, 60 on jet Last load, last load Una buena gente nunca pone el pecho Espera que ese tipo muera para rascar el kill Sin evitar let's go O sea, tengo que baitar a todo el mundo No one It's safe Dish as well I have all the pack, it's safe Two dish They daze me Hola ¿Con el medio? Ok Ok, ok, guys, ok ¿Qué coño haces? ¿Qué tonto? ¿Qué arcade? One arcade, yeah Just give me the war Ok They're not me You want to play, let's play Nice ¿Estás inside? Yeah Yeah, on top On tower No sé qué estamos jugando, eh Las 6 y el bridge No sé qué ha pasado Han muerto Three guys El lobby Nice Two holding Que hay una piña ¿Por qué me holdais la piña, tío? No sé, no sé Estamos trolleando No está diciendo nada y nada El bridge está jugando solo ¿Qué gaso, ulti? Watch out, bridge, ulti Me tiró la ulti y estás jodido Hola, más Two more, two more Wattles Te contacto por aquí Ya que no contestas el teléfono ¿Cómo? Me gustaría repetir Aquella noche que tuvimos En donde me dejaste Vamos, que me trolleas Con los blitz Como si tuviera rosacea Estoy preocupada Ya que últimamente Me está haciendo nada Espero que Camila No esté por el chat Aní Go I'm behind you, behind you I'm behind you Death, both deaths Both, both, both No me río eh No, no No, no ¿Guestros detalles de esta Wolf ahora? Ok, voy back One, throw Raise Raise With operator Ok One behind No, no No sé Tío Yo estoy full focus Al que tiene madera Trolleado Tío No, no Man, vi Tío Tío 2 en el cajón ¡Suscríbete al canal! 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 3, 3, combo, combo Son muy malos, tío Son mapeazos de la 6, mapeazos de la 7, ¿verdad? No estoy esperando Vamos, chicos Sabe su big gear, si bien es 1 main behind us Main and city ¿Puedes ir B? No, no Te vas a tirar el chamber, eh Quiero que este tío viniera a B Tienes esto, bro Plan... Ah, que buen plan La gana, la gana por mi padre, eh Oooo Nice, bro Nice, brother Really nice Stunning I'm flashing towards end Sabe que voy por under Race B 1 city rotating Hit on this Yeah, flashing I'm on B 3 on A I'm on B Coming K with the ultimates 2 city list I'm ulting, city, you can take 1 count in 40 No sé, tío Voy a rushear A, tío Voy a rushear A, porque esta gente no sabe jugar No entiendo, tío You're also behind us, here Kill? Vamos, coño Can you flash through? Close, 40 Both 40 A mi se ha comprado una banda con chaleco Nunca pilles una banda con chaleco con un bridge, cabrones Tienes que tirar utilidad a los entries, que los entries maten y luego ya recoger las armas 1, 2, 3 Ay Y... Es lo que hay, yo por lo menos he jugado bien con la dieta Ay, que rebe, me da perder partidos anastronix y la